Reseña solicitada por Snoreb, gracias a él por volverse Patroner, le estoy haciendo esta reseña como parte de su pack de bienvenida, recuerden ustedes también pueden bla 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 bla, denme plata. Ready Player One es una película que me dejó indigesto, miren, no es que sea mala, la idea está buena y es muy interesante, tengo entendido que está basado en un libro el cual no he leído, tampoco es como que me interese bastante ir por el concepto en sí. Sí, habla de un futuro post apocalíptico diría yo, distópico, un futuro distópico donde un men se le ocurrió la idea de crear una especie de super internet ultra instinto mediante unas lentes de realidad virtual y toda clase de gimmicks raros, te hace que la gente cometa el máximo escapismo hacia un mundo virtual, donde hay de todo como básicamente videojuegos, pero como si estuvieras ahí. Algo así como de hecho lo que sí se está buscando, como por ejemplo lo de los conciertos en Fortnite, obviamente hablar de que se trata de lo mismo es no, claro que no, porque la realidad virtual está como a muchos pinches, muy pinche lejos de llegar a ser lo que se ve ahí y yo supongo que eventualmente incluso se va a desechar el concepto como tal. Tiene una versión del futuro con una visión, primero podría parecer pesimista, con un mensaje un tanto no sean escapistas y con una resolución demasiado idealista, porque Spielberg está detrás del proyecto y tal. Cosa que garantiza una buena dirección, una historia interesante hasta cierto punto, aunque bastante que hecha en su desarrollo. Pero pues bueno, el protagonista es este sujeto que salió en X-Men como cíclope en la saga que recién terminó de X-Men, la del post-first class. El es un don nadie en la vida real, pero cuando se mete al juego es Percival, el primer orate que logró completar la prueba máxima impuesta por el creador del oasis, como se le llama a este mundo virtual, a este super internet. Cosa que logró descifrar como muy jalado de los pelos, así tomando como que, ah pues aquí dice que al revés, entonces debe ser al revés, así bien literal y tal. Miren, no les voy a contar la película, solo a grandes rasgos el hecho de que el creador del oasis era tremendo cock. Y en la película de final de cuentas tiene un mensaje de, miren yo creé esto porque me quería pinches escapar de mi realidad, porque la cagué en muchos aspectos, en muchos sentidos, y al final quiero que la gente deje de cagarla, pero como que no funciona del todo. Cualquiera que vea a este sujeto, al protagonista, resolviendo el primer dilema, por así decirlo, el primer acertijo, cualquier persona que haya visto, haya estado al tanto de los medios de ficción de los últimos 30 años, sabe que lo va a conseguir, o sea, va a ser el cabrón que consiga superar todos los obstáculos porque es el pendejo único y especial que logra descifrar las cosas con cualquier pendeja información diminuta y super observador, porque descifra cosas que nadie más. Aunque si le he de dar un poco de crédito en cuanto a este aspecto del protagonista, tipo yo lo hago todo, güey, pues hay cosas que los malos, por así decirle, la organización esta, descifran por él y ella nada más llega y dice, ah, pues yo aquí, este, ellos, ustedes descubrieron todo menos la pieza final, un easter egg, que me hará ganar la posesión del oasis. A ver, lleva muchos mensajes sobre lo que es nuestra sociedad del internet de hoy en día, como nota de Morán en Amores de un pendejo avatar, porque podría ser un gordo desnudo en el sótano de su madre de 40 años, cosa que al final no llega, no acaba por ser, porque la tipa bien buena que veía en el juego así resultaba ser una tipa bien buena, así que cuál es el punto de plantearlo, pero eso no es como que su problema más grande, su problema más grande es tanta pinche referencia, es más, ni siquiera son referencias, son cosas, cameos, easter eggs, todo, 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 todo bien pinche aventado a la cara, hay tantas y tantas y tantas y tantas por minuto que es como darse un atracón y llega un punto en el que deja de ser divertido encontrarlas o ver ahí tanto mono y empiezas a decirle como de, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tanta? ¿por qué tanta mierda? O sea, yo entiendo que está bien que los avatares que, ¡ay, mira que ese chulí, que ese es un Spartan, que allá está Tracer, pero de eso a que todo, 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 todo en todo momento, excepto cuando están en el mundo real y a veces ni así, todo, todo, pinches, todo sea referencias a cosas de los ochentas para arriba, es ¡ay, demasiado! O sea, pasada, los primeros cuarenta meses, así como de, bueno, ¿y ya dónde va esto? Ya, tanta pinche referencia, ya güey, qué, qué verga, ¿qué sigue? Me costó mucho trabajo pasar la primera hora, llegado casi a hora y media, dije, bueno, ya falta media hora para que se quede, pero no, faltaban como cincuenta minutos, creo que esos últimos cincuenta minutos son los más disfrutables, por rimbombantes y espectaculares, no por historia, porque en sí, si bien la historia es, ¿se acuerdan lo que dije en la de Bob Esponja, que son cosas ya probadas, ya antes hechas, ya de sobras habidas, que funcionan puestas o estas juntas? Pues es un poco eso, Steven Spielberg sabe muy bien cómo hacer un cine que llegue a las masas y que sea fácilmente digerible, solo que, pues, bueno, aquí está un chingo de referencias que hace que sea un... ¿saben cómo es? Es como, a ver, come un McTrio, bien, ahora cómete otro, bien, ahora cómete otro, bien, ahora cómete otro, después de yo creo el tercero, por mucho que esas mierdas no llenen y entren fácil y estrés, ya, güey, ya no quiero, ya, ya no me des más, ya, mamón, pero bueno, como decía esos últimos cincuenta minutos, más o menos, aproximadamente, el tercer, el tercer acto, sí, el tercer acto es como que lo más disfrutable que tiene la película, con todo y esa cuestionable decisión de hacer la batalla, súper batalla y por lo tanto súper final, con huevos con aceite. O sea, we're not gonna take it para una batalla final, para esta campal de los pinches chingos monos de no sé qué tantos videojuegos y películas peleando contra Mechagodzilla, bueno, espera, eso es antes de que salga Mechagodzilla, de hecho, cuando sale Mechagodzilla ponen la canción de Godzilla, lo cual está chingón, o sea, en el momento en el que le ponen una canción que sí funciona para una pelea, las cosas comienzan a funcionar mejor. Pero bueno, respecto a este acto final, hay puntos en los que se está así como de, híjole, los van a agarrar estos cabrones, a ver, aguanten, mientras la suspensión de la incredulidad te deja, porque llega un punto en el que dices, a ver, espérate, no les va a pasar nada, o sea, como que llega, hay cosas en lo frenético que es todo y en lo que, y en lo a veces pendejo que es el malo, hay un punto en el que el malo tiene anotado en sus sillitas y su contraseña, y tú la ves y dices, ah, seguramente es que este malo, por cómo te lo van construyendo, es que es tan maquiavélico, que es una trampa para que cuando lo intenten usar después, pues este, todos se las caguen, ¿no?, porque todo fue su plan, pero no, de verdad, el pendejo tenía anotado ahí su contraseña de pinche seguridad, pinche chingadera mundial, o sea, ese tipo de cosas como que de la inmersión que ya tenías te sacan, y al final, el final, o sea, al final termina siendo demasiado idealista, o sea, creo que ya me repetí mucho con eso, pero no digo que hubiera preferido un final súper pesiguiste y todo, pero sí me resulta bastante inverosímil algunas de las cosas, supongo que esta lectura que algunas personas le han dado de, ah, no, súper profunda y que la chingada más bien es como un aderezo, como si fuera la catsup que le pones, pero igual podrías no ponérsela y da igual, sí tiene algunos momentos memorables y cositas que sí se me quedaron, pero no creo que vaya a ser una película que vea, que quiera ver mucho, posiblemente en un par de años le ha de una revisitada, por cierto, una de las escenas que más tenía ganas de ver era la de El resplandor, porque dije, ah, mira, El resplandor y tal, y ya cuando la vi y después de tenerla en el contexto es como de, ah, pues, mierda forzada, daba igual, pudo haber sido cualquier otra pinche película, nada más porque es de Warner, esta libertad que tienen de decir, ah, pues, como tenemos las propiedades intelectuales, vamos a usarlas, sirve que jalamos más gente a la sala de cine o a verla, está bien, supongo que si simplemente hubieran dicho así como que, ah, no van al resplandor, van a el brillo o una cosa así, bueno, así en inglés se llama el brillo, no van al resplandor, van a el destello y hacer así como que referencias no hubiera sido tan efectivo, así que supongo que está bien. Bueno, una cosita más antes de, el doblaje está bueno, miren, me gusta especialmente el hecho de que supongo así lo pidió el Warner, el cliente, quien sea, los nombres de los juegos de Atari, por ejemplo, en el momento en el que hablan de juegos de Atari y esas cosas no son adaptados mal y términos que comúnmente se utilizan en el argot de internet y de los juegos, supongo que estuvo bien el dejarlos tal cual como están, no traducirlos porque, pues, un doblaje hecho con menor atención, calidad o tal, o en otros tiempos hubiera hecho que cosas como, oh, mira, está jugando Adventure de la Atari 2600 pasaran a como, está jugando el videojuego Aventura de la consola de 1970, como que no hubiera sido igual de efectivo, supongo que el, este cuidado en el doblaje estuvo bien y si la vi, la vi doblada porque, pues, como que en inglés, les digo que al principio me estaba, se me estaba haciendo como muy, muy coñazo la película, así que la pasé a español y la disfruté un poquito más. Muchas gracias y no se vayan sin dejar su like, dejar un comentario, hacer un chiste sobre que el lume está chiquito y si pueden apoyarme volviéndose miembros del canal o convirtiéndose en patrones desde un dolarito, pues, bueno, yo se los agradeceré mucho. Los links están en la descripción y, pues, lo de unirse está ahí, el botoncito. Y actívenle a esa pinche campana que no tengo idea exactamente de para qué funcione, pero por cómo he visto en la versión web, YouTube es una caca, así que supongo que de algo debe ayudar.